Antes de continuar con este video, por favor suscríbete a este canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que publiquemos un nuevo video. Si necesitas cambiar una imagen que está a colores a formato blanco y negro o escalés grises, puedes usar Adobe Photoshop. Para ello, abre el programa Photoshop, luego ve Archivo, Abrir, buscamos la imagen. Vamos a abrir esta imagen acá, Manzanas. La imagen ustedes la deben descargar. Bueno, ustedes saben dónde tiene la imagen y lo que tienen que hacer es descargarla como hemos hecho nosotros y la hemos abierta en Photoshop. Luego vamos a la parte superior, en la opción, en el menú imagen, luego en modo y luego, perdón, modo y luego escala de grises. Modo, imagen, modo y escala de grises, sin clic. Le aparece esta opción, le damos clic en descartar. Y si le sale otra ventanita de acoplar, le dan acoplar nada más. Y la imagen se ha convertido a escala de grises. Ahora, vamos a guardarla en formato grises, pero ahí vamos a menú archivo, guardar como, no, perdón, exportar y guardar para web. Si le aparece por acá la opción, o en otro lado de la opción, guardar para web es la correcta, también. Guardar para web, heredado. Le podemos dar el formato PNG o JPG. Le dejamos en JPG entre alta o muy alta para que no sea muy pesada. Y le damos clic acá abajo en guardar. Luego vamos a reemplazar esta imagen. Y le damos reemplazar. Lo guardamos. Entonces, si vamos a nuestra carpeta de descargas, vamos a sacar la imagen, manzanas, la abrimos. Y ya está convertida a grises, o escala de grises, lista para que la usen en su proyecto. Ahí está. Bien, eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video y gracias por ver este video.